Bien, buenos días, señores docentes, estudiantes. Entonces, iniciamos hoy día una visita excepcional. El arquitecto Sebastián Ádamo, del estudio Ádamo Feiden, nos visita con una charla programada, preparada gracias a las gestiones de Ismael Carvajal. El momento en el que estamos pasando es un momento muy especial y gracias a la participación de amigos del exterior, estamos dando este ciclo de conferencias que van a ser fundamentales seguramente para el proceso académico en este año. Doy la palabra al arquitecto Ismael Carvajal para que haga la presentación correspondiente. Bueno, gracias, gracias Roberto, gracias queridos amigos y colegas, estudiantes. Bueno, para mí es un día espectacular hoy día porque quiero empezar con el agradecimiento a Sebastián que pese a su, todos sabemos de su apretada agenda y sus múltiples compromisos y sin embargo te pudiste sacar tiempo para acompañar la cuarentena del taller D, cosa que agradezco muchísimo, no solo yo, sino toda la planta docente. Así que muchas gracias por la predisposición, la humildad y que nos puedas acompañar por acá, que nos parece pero un lujo tremendo. Quiero empezar, quiero empezar la charla hablando un poco y presentando al estudio y a Sebastián para que todos los alumnos lo conozcan. Ádamo Feiden es un estudio de arquitectura fundado en Buenos Aires el 2005 por Sebastián Ádamo y Marcelo Feiden. Su práctica profesional extiende en el campo de la docencia y la investigación y ha sido reconocida internacionalmente por distintos medios e instituciones. Sus trabajos han sido expuestos en la Bienal Internacional de San Pablo, el Museo Guggenheim de Nueva York, la Bienal de Arquitectura de Venecia, en la Bienal de Arquitectura de Chicago y en el Espacio Liga Arquitectura de México, en el Centro Cultural de España, en Buenos Aires y muchos otros lugares más. En cuatro publicaciones monográficas compilaron la obra de Ádamo Feiden, una de ellas publicada por la editorial española TC Cuadernos, otra por Casa Etridic Libra de Italia, otra por la revista española 2G de Gustavo Gili, que muchos conocen también, y la primera de ellas por la editorial ARC de la Condivicia Universidad Católica de Chile. Como pueden ver, podemos hablar toda la mañana de la trayectoria y del trabajo del estudio de Ádamo Feiden. Ahora quiero presentarles a uno de los socios, Sebastián Adamo, que realizó sus estudios de grado en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, en la Faru UBA, y de posgrado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, UPC. Así que es condisípulo de Cristian Salazar, que también es parte del equipo de docencia. Es visiting professor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Princeton en Estados Unidos actualmente. Fue profesor de proyectos de la FADU UBA y en la Universidad Torcuato de Itela, en Buenos Aires. Fue invitado a brindar cursos y conferencias en numerosas instituciones, incluyendo la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Porto, la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard, el Politécnico de Milán y el Royal Institute of British Architects de Londres, el Illinois Institute of Technology College de Arquitectura de Chicago, el College Polytechnic of the Federation de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Como pueden ver, un recorrido sumamente largo y valioso. Así que tenemos un invitado de lujo hoy día y espero que, estoy seguro que van a disfrutar esta charla. Así que, sin más, pues quiero darle la bienvenida a Sebastián y dejarte este auditorio virtual para ti. Bueno, muchas gracias Ismael. ¿Se escucha bien? Sí, sí, muy bien. Sí, perfecto. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. La verdad que es la primera vez que doy una conferencia en Bolivia, no conozco el país, así que es una pena que tenga que ser de esta manera, pero bueno, las circunstancias nos ponen en estas situaciones extraordinarias y tenemos que acudir. desde que Ismael me invitó, me pareció interesante la invitación. Es verdad que estoy un poco con la agenda apretada últimamente, creo que este medio hace que todo sea más lento, más dificultoso, con lo cual estamos un poco, sí, comprometidos con el trabajo. Voy a decir nuevamente, muchas gracias a todos los profesores, espero que salga bien. En cualquier caso que no se escuche o que tengan alguna duda, me pueden interrumpir tranquilamente para que todo vaya bien. Voy a compartir la pantalla. Bueno, bueno. Un segundo. Un segundo. ¿Se ve? Todavía no. Ahí. Ahora sí se ve. Ahora sí. Ahora sí, ok. Ahora sí, está perfecto. Bueno, la conferencia decidí llamarla Ensayos Intinerantes en la Ciudad, que vincula dos temas de interés del estudio, que, digamos, que este nombre un poco es un resultado de una forma de ver las cosas, de una forma de relacionarnos con lo que entendemos por proyecto. Y por otro lado, vincula algo que nos parece muy relevante y más para ponerlo hoy, digamos, en revisión y redescribir lo que es la ciudad. Entendiendo que estas situaciones así un poco críticas, se están poniendo, digamos, en revisión, qué entendemos por ciudad y cómo nos relacionamos entre nosotros mismos. Acá, como pueden ver, es la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires es un núcleo urbano. Casi todos los proyectos que voy a enseñar son de la ciudad de Buenos Aires. Me parecía Ismael me hizo un pedido, digamos, especial en ver proyectos de escala doméstica. Creo que están trabajando ustedes con proyectos de este tipo en la universidad, ¿no? Sí. Sí. Entonces, me parecía que me gustaba, digamos, arrancar con esta fotografía que nos muestra un poco cómo es nuestra ciudad. Buenos Aires es una ciudad mayormente plana, se puede ver el horizonte, está aquel croquis famoso que todos conocen del corte de Le Corbusier, desde el río de la Plata, llano hasta los Andes, y la caída hacia el lado de Chile. Con lo cual, digamos, la forma de organizar la ciudad es una forma muy abstracta, que nace del damero de 80 por 80, de la trama de la grilla española, pero que luego en corte encuentra este tipo de heterogeneidad, ¿no?, que tiene, digamos, una diversidad muy muy grande en sección, una diversidad muy grande en la relación del verde con la ciudad, en cómo se trabaja esa porosidad de lo que es la masa urbana. En este contexto, digamos, nosotros trabajamos y lo entendemos y lo redescribimos a través de nuestra arquitectura. Los proyectos que voy a enseñar tienen que ver un poco con esa forma de redescribir la ciudad, de cómo a partir de lo que uno hace, posiciona, se posiciona, revisa y modifica procesos que están en curso, procesos que están ahí en la ciudad. No solamente su historia, su cultura, que están escritas en los libros, la que tiene valor, digamos, a veces para la academia o para la profesión, sino también lo que sucede en el día a día, lo que sucede con los procesos de transformación que son más cotidianos. Como se pueden ver, ¿se ve el cursor cuando señaló? Sí, se ve. Sí, se ve, perfecto. Como pueden ver acá, en este tipo de operaciones que aparecen en los balcones, en los últimos pisos de la ciudad, que son, digamos, oportunidades que ve la gente, o que ve uno que otro vecino hizo una operación, entonces se la copia de una forma distinta, y otro ya un poco más institucional, lo transforma eso en una oportunidad de arquitectura también. Nos parece que en ese tipo de operaciones que tienen que ver con lo ordinario, con lo que pasa, sucede día a día, hay también un valor que podemos transformar nosotros en cultura, en cultura de proyecto. Este pequeño pabellón, de alguna manera, trabaja esa temática desde una condición muy básica, muy elemental, más elemental que básica, perdón, que tiene que ver con cómo construir y cómo posicionarnos en estas situaciones, en estas terrazas, ¿no? Que son estos lugares que tienen, que están abiertos a las ocupaciones de la, digamos, que están destinados a las infraestructuras tradicionalmente, pero que nosotros nos interesan como una oportunidad para redescubrir el paisaje de la ciudad, para redescubrir ese nuevo landscape, esa mirada que podemos tener de lo más valioso que tiene la ciudad de Buenos Aires, que es el cielo. Entonces, este es un pabellón de una escala muy pequeña, que tiene un ritmo estructural muy simple, que tiene una condición muy particular, que todos los materiales tenían que entrar en un ascensor de uno por uno por dos metros de altura. Con lo cual, eso se unía a dos instancias que eran también particulares del proyecto, que nos teníamos que separar de los bordes porque estábamos construyendo en un piso 12 con una pendiente muy fuerte, un peligro muy grande, y también con la necesidad de distribuir las cargas de la estructura por encima de la losa de una forma homogénea. Todo esto se cristalizó en un pabellón que lo que hace es hacer un step back, retirarse del borde, un paso atrás, perdón, de lo que sería el perímetro del edificio, y generar toda una jardinera que funciona como un buffer, como un colchón vegetal para producir un paisaje interno que te aísla del entorno. De esta forma, la persona que vive acá, que es una persona que decide estar en la ciudad, estar en el centro, en el lugar urbano por excelencia, con más densidad, pero que a la vez decide construir su propio retiro, ¿no? Como si fuera una cabaña urbana puesta en el cielo. Y este tipo de situaciones que se van, digamos, que tiene como un encargo, que tiene una doble entrada, porque por un lado tenemos nosotros nuestras ambiciones, plásticas, estéticas, formales, y también, digamos, muy vinculadas a la construcción de una cultura para nuestra disciplina, pero por otro lado también están las estrategias, las oportunidades que detectamos en relación a este tejido inacabado que tiene la ciudad. En este caso es una casa que nos encontrábamos con esta situación urbana que podían ver acá, ¿no? Que es muy típica de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, un edificio que es una propiedad horizontal, con departamentos, con un dueño que tiene esta planta baja, esta que es la casa que está iluminada, que es la que nosotros reciclamos, otra en la esquina, nosotros lo llamamos PH, que tiene que ver con la subdivisión en propiedad horizontal, y las terrazas estaban relegadas a lo que sería la infraestructura, el lavadero, el tanque, la antena de televisión, las chimeneas, etc. Nunca se miraba a este lugar como un aspecto positivo para el desarrollo de la vida humana. Y nos encontramos también con este cambio, digamos, abrupto de Medianera, un edificio que tiene casi un 30% más de altura, que nos dejaba una Medianera de unos 8 metros de altura aproximadamente, con una serie de recortes que tenían una formalización en términos arquitectónicos impura, por decirlo de alguna manera, ¿no? No teníamos, todos esos recortes no tienen una organización plástica tal. Con lo cual nuestro trabajo no era, digamos, negar esa situación y tratarlo como un problema, sino apropiarnos de esa problemática, de esa condición particular, y transformarla en algo positivo. Entonces, como si fuera un juego de, como esos juegos de niños, que lo que hacen es unir los dibujos con puntas, lo que hicimos es trabajar estas triangulaciones, uniendo todos los puntos y triangulando, para colgar una tela que iba a funcionar como un filtro para la arquitectura que posicionábamos por debajo. Entonces la casa se convierte, de nuevo, en un mirador, y transformando este antiguo tanque en una pileta, que es el punto más alto de la construcción, y donde tenemos las mejores vistas, la casa se convierte en una pieza de reescripción del paisaje urbano. Entonces, debajo de esta tela uno puede tener unos grados menos, también puede ver filtrada la ciudad, y nos permite construir un pabellón completamente vidriado, donde si no tuvieras ese filtro hubiese sido imposible. Entonces la relación de este nuevo pabellón en la terraza es muy diáfana, porque son unas carpinterías de vidrio, de nuevo, con una estructura liviana, atomizada para distribuir las cargas sobre la luz existente, pero que activa de un modo muy dinámico la vida con el interior. Y ver la ciudad y estas oportunidades como si fuera un sustrato donde nosotros podemos apoyarnos y construir estas construcciones que entendemos que no son construcciones que van a estar ahí toda la vida. Sabemos que estas construcciones tienen un tiempo, un tiempo, digamos, de caducidad, porque en definitiva la ciudad apunta a esto, ¿no? Esta es la densidad planteada. Pero ¿qué pasa? En estas parcelas, y en este caso, en este lugar específico, que es donde nosotros trabajamos, encontramos con esta construcción, que es esta que se ve acá, que está dibujada en este lugar, que tiene tres denominaciones notariales, que tiene una pequeña escuela para chicos con problemas de discapacidad en la planta baja, una puerta que accede al fondo, a una casa que queda en la parte de atrás, y un vecino que decide vender esta casa con la terraza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al tener estos tres intereses, son piezas urbanas que tienen de nuevo una subdivisión de propiedad horizontal, y que el ciclo de transformación es mucho más lento. Porque, ¿qué es lo que pasa? Se tendrían que poner de acuerdo las tres personas en que quieren vender los tres al mismo tiempo, para que pueda aparecer el vecino, el desarrollador inmobiliario, y compre eso como si fuera una tierra, ¿no? Que lo demuele y lo haga. Entonces, eso tarda en suceder, porque primero hay oportunidades que son lotes, todavía la ciudad está en transformación, o casas de un simple dueño que toma la decisión, y pasa esto que viene un cliente y nos dice, me compré esta propiedad y quiero ampliarla. Entonces, encontramos que en ese, de nuevo, en esa terraza, que no tenía una, no estaba pensado como una terraza, sino que estaba pensado como un techo, para las instalaciones, para, de nuevo, para el tanque de agua, etcétera, se presentaba como una topografía, y nos daba la oportunidad de construir una pieza de arquitectura, como si fuera en un proyecto como el de Sota, que tiene esta escuela en pendiente, como construir en nuestra ciudad, que es plana, una pieza de arquitectura que se relaciona con el corte. Entonces, lo que hicimos es dejar unos usos más, que necesitan ser más atomizados en la parte existente de la casa, y con un gran techo que tiene esta inclinación y estos meriscopios que son miradores hacia ese lugar, y es un techo que tiene una variación de tres materiales, unificamos y vinculamos lo que es la terraza existente del primer piso con la del segundo piso. Entonces, la construcción es una construcción muy simple, por lo general nos interesa construir con sistemas que tengan una puesta en obra, y una técnica de alta simpleza, pero con un estado de confort alto. la planta, como podrán ver, y el techo, es una composición muy, digamos, de pocas relaciones, o de muchos conflictos, pero pocas relaciones de intensidad. Entonces, una serie de patios existentes y patios nuevos se van vinculando, como este retiro que se ve en la foto, el que da el frente, uno que vincula este lugar con esta parte de atrás, y el de la planta baja. Entonces, la planta es una especie de S que arranca en esta escalera, uno llega, tiene un espacio, va bajando todo el tiempo, va bajando hasta que llega a la planta baja, y tiene en esta parte los dormitorios y una cocina pequeña. Entonces, esto, digamos, acá se ve un poco como desde la parte alta de la casa se puede ver hasta la parte baja, es una especie de cascada de espacios que se van comunicando y que se vinculan a través de una única conexión de aire. Y como les decía, hoy son tres materiales lo que define que es la chapa ciega, la malla de tejido abierto de metálica y el vidrio. Van a ver que durante el transcurso de toda la charla van a ver que trabajamos mucho con esta serie de tejidos, de chapas micoperforadas que de alguna forma nos dejan regular temas que son muy particulares de este tipo de construcciones que tienen que ver con la seguridad, que tienen que, que nosotros, nuestra ciudad es una ciudad muy insegura por mala suerte, y a la vez nos deja también regular temas de intimidad, etc. Esta vocación de construir, digamos, de tener esta relación y posicionarnos por encima de la ciudad y de redescubrirla a través de estos miradores que estamos desarrollando, nos llevó a pensar que podríamos entender que este grado intermedio, ¿no?, que tiene que ver con este primer espacio del cordón bonaerense, que es el área suburbana, podía recibir una serie de piezas que se apoyen sobre estas terrazas que están hoy utilizadas y renovar a partir de esta arquitectura el uso de las infraestructuras del lugar. Entonces, como una especie de relación simbiótica como tienen las abejas con las flores o una serie de pescados con las amebas que lo que están haciendo de alguna forma es tener un beneficio mutuo a través de una acción de vínculo ecológico, nosotros entendemos que si apoyamos estas nuevas casas sobre casas existentes se podría generar una relación de beneficio mutuo para este cordón urbano que necesita de ser revisitado, redescripto y a la vez necesita hoy una nueva puesta en valor a partir de acciones puntuales. Entonces, de esta forma desarrollamos una serie de tipologías que podían apoyarse no solo sobre viviendas sino también sobre comercios y vincular a dos grupos familiares. Estos grupos familiares podían ser gente que necesita una vivienda y que no quiere irse a vivir a las afueras de la ciudad a dos horas de colectivo y le interesa estar cerca del núcleo urbano porque eso mejora la calidad de vida y por otro lado la familia que queda por debajo que seguramente tenga necesidades económicas que lo ayude a entender que arriba de su casa puede haber la oportunidad de vender un suelo que le puede beneficiar también en mantener esa vivienda y en generar un vínculo un vínculo social que me parece que es también parte de nuestro trabajo como arquitectos. Voy a leer uno de los casos en estas fichas que desarrollábamos planteábamos la familia que podía estar por encima y la familia que podía estar por debajo en este caso construíamos unos diálogos que nos ayudaban a entender de qué se trata la familia de arriba planteaba en casa somos muchos además de la madre de Osvaldo ahora llegó Osvaldito mi nieto en la casa nueva tenemos muchos cuartos y un lugar grande para estar juntos los abuelos que vienen abajo son muy buenos Toña Nelly de vez en cuando sube y me da una mano con los más chiquitos y los abuelos que viven por debajo nos decían cuando nos mudamos en el barrio no había casi nada con los años fuimos armando la casa poco a poco a medida que la familia crecía hacíamos algún cuartito nuevo más tarde agrandamos el salón y me hice un taller en el fondo después como es natural la casa se fue vaciando cada uno fue armando su propia historia y la casa empezó a quedarnos grande aunque cada vez nos resultaba más difícil mantenerla siempre nos resistimos a la idea de irnos desde que llegó la familia de Osvaldo la casa está llena de vida otra vez de esta forma podemos ver que nuestras acciones como arquitecto impactan en la vida cotidiana y en la especificidad de cada núcleo familiar y entendemos que nuestra arquitectura se relaciona y tiene que atender a esos temas además de todos otros temas que nos interesan en este caso es una casa y la transformación perdón la transformación de la ciudad a través de estas pequeñas piezas que hacemos y cómo estas piezas impactan en el uso de de la cota cero de las infraestructuras de lo que serían las líneas de transporte etcétera nos parece que son de un proceso algo que tenemos que atender por eso nos interesa participar de estos procesos y entender que aunque hacemos una pequeña obra de arquitectura estamos colaborando en un proceso de transformación mucho mayor esta fue nuestra primera obra construida que se trata de una construcción para una familia que digamos había que tenía en este lugar la una la casa de la abuela que había fallecido y en el fondo tenía una una fábrica y nos dicen que bueno que nos dan el frente para hacer esta construcción para los dos hijos y es un barrio que tiene esta condición híbrida que tiene que conviven galpones en este caso casas viviendas edificios etcétera y tiene un vecino que tiene una situación muy particular interesante como pueden ver este gran gran portón en planta baja con dos viviendas arriba que es una tipología híbrida que no tiene que ver con no es vivienda ni es lugar de trabajo sino que es todo al mismo tiempo que tiene que ver con cómo se dan las condiciones en este lugar y es una situación de la cual aprendimos bastante entonces la construcción es una construcción muy simple muy angosta muy económica que tiene como les decía que deja una planta baja libre para que se pueda dar el paso hacia la fábrica que está en el fondo que está existiendo y hacia un lado acá está la área de descarga con el paso hacia el fondo y hacia este lado la posibilidad de estacionar un auto y el acceso a esta vivienda la construcción es tan tan pequeña que decidimos dejar la escalera por fuera es una escalera que tenía que cumplir con ciertas condiciones normativas y con una relación específica que es formal y a la vez espacial empezamos a vincular un limonero existente que posiciona la escalera hacia un lugar y esto en relación específica con lo que sería el baño y la cocina desarrollan una planta que tiene cierta dinámica y que permite también en un futuro que el futuro ya llegó porque es así hoy está dividida y tienen la posibilidad de tener un cuarto para un niño y se ve la relación a partir del árbol que es un evento que podría ser algo digamos insignificante para algunos pero para nosotros tenía gran importancia por cómo ellos lo usaban en el verano se ponían por debajo del árbol a tomar mate a charlar a disfrutar de la tarde al aire libre y entonces la construcción es algo muy sencillo con materiales que tienen un uso muy noble tratamos de no usar la mínima cantidad de pintura los materiales tal cual son concreto las venecitas al exterior y un sistema de vigas que va pautando lo que sería la construcción vertical de puertas planos y la planta que se puede usar de forma completa acá se ve cómo tenemos de nuevo esta relación con la calle a través de este tejido que funciona de soporte para que ellos vayan poniendo algunas plantas para colgar una maca para tener un vínculo con la calle filtrado por ese lugar y la terraza nuevamente el lugar de expansión de vuelta a observar la ciudad desde un lugar que es de muy buena calidad ambiental en relación con ese proyecto más tarde otro amigo nos encargó esta casa que tiene una situación social y urbana parecida un barrio de nuevo con situaciones híbridas donde conviven grandes parcelas con pequeñas casas pero también edificios de una densidad media como este que está acá que es un edificio de oficinas y una una casa que los padres tienen una casa construida en este sector en la parte de atrás y deciden darle el frente a los hijos para que puedan construirse su casa con lo cual el proyecto en vez de posicionarse enfrente como en el otro caso entendíamos que esta condición un poco extraña de tener un gran espacio verde porque como ven ahí atrás la casa de este vecino la posicionó al fondo pero este dejaba una gran medianera nos daba una oportunidad de entender que este era un terreno como si fuera una esquina pero en el centro de la manzana con lo cual lo que decidimos es rotar el volumen construido y aprovechar de esta gran porción de verde y sol que nos daba esta situación atípica en la ciudad entonces en este caso el espacio compartido de nuevo está en la planta baja que es este lugar se accede caminando por acá en este caso el espacio para los autos es doble un pequeño estudio que se retira y deja lo que sería el vínculo con la casa existente y el sal el salón principal el living de la casa existente en vista directa al patio entonces hay una especie de macla de relaciones de vínculos entre lo que sería el espacio peatonal que vincula el acceso a la casa existente y a la nueva casa en relación a este patio que es algo muy importante para el uso cotidiano de la vivienda luego en el primer piso un baño un dormitorio es una construcción que tiene muy pocos metros cuadrados pero con una gran cantidad de metros cúbicos entonces en este caso el jardín que estaba muy bien cuidado por las familias es una familia que le encantan las plantas y que las cuida muy bien y que tiene una relación muy próxima a lo que es el mundo vegetal lo que hicimos es estirarle una para lo que sería el segundo cerramiento lo que sería el tejido de seguridad de la casa el filtro de la casa lo estiramos a la altura del antepecho para generar una plataforma que ellos puedan apoyar sus plantas de esta forma lo que hacemos es construir un diálogo que en este caso es paisajístico de lo que sería la cota cero con la tierra fértil y las plantas grandes y llevarnos una porción de verde a esa primer al primer piso que es donde viven los los chicos los la nueva familia entonces la construcción es una construcción completamente en seco tiene una construcción muy económica con una estructura metálica premoldeados pintados y todo piso en concretos y luego carpinterías que es una combinación de carpinterías de chapa y aluminio que hacen un ensamblaje y una puesta a punto en obra muy rápida muy eficiente y con un alto estándar de confort de nuevo terminamos en este mirador que son espacios abiertos a la apropiación de los de los propietarios y que redescubren desde ahí una oportunidad para ver el barrio desde otro lugar en relación a digamos volviendo un poco al centro más urbano desde el comienzo nosotros decidimos que queríamos ser arquitectos involucrados en la transformación de la ciudad y sabíamos que para eso no teníamos que quedarnos sentados en nuestras casas esperando a que nos caiga un encargo a que venga un cliente con un encargo excepcional sabíamos que para hacer involucrarnos en la transformación de la ciudad de Buenos Aires teníamos que participar de lo que es el mercado de cómo el mercado inmobiliario que es en realidad el motor más dinamizador de las transformaciones urbanas entonces decidimos participar en la con la con la en la creación de estos grupos de inversión que quizás alguno de mis colegas habló que se llaman acá hoy se los denomina fideicomisos que no es más que un grupo de gente que decide generar una inversión o construir su vivienda y deposita su confianza en algún arquitecto que desarrolle el negocio este es el primero de ese sistema y es algo muy interesante porque es un edificio que tiene una capacidad construible de 360 metros cuadrados y que se posiciona en una parcela que antiguamente había una casa con los mismos metros construidos pero ¿cuál es el fenómeno? en la casa de 360 metros cuadrados que estaba en este lugar que fue demolida para construir este edificio habitaban sólo tres personas en cambio en esta nueva en esta nueva construcción en este edificio que dispone de ocho unidades funcionales pueden habitar hasta aproximadamente unas 16 personas entonces con los mismos metros cuadrados hoy se está generando una transformación que le está insertando una nueva densidad a una a una a una infraestructura ya existente o sea la ciudad es la misma el caño local que pasa por la vereda la calle el cordón la iluminación la provisión de agua sigue siendo la misma lo que lo que hacemos es hacer que con estas pequeñas intervenciones es que esa infraestructura cobre más valor y volviendo específicamente a lo que es el proyecto es un proyecto de unidades muy pequeñas que tienen una variación que van de los 30 a los 50 metros cuadrados y que en cada unidad genera una condición de uso específica en relación de nuevo al suelo a la calle o al fondo que tienen situaciones muy claras entonces casi como una redescripción de la de la casa Curuchet de Le Corbusier lo que hacemos es levantar el cuerpo de la calle dejando la planta baja libre para el acceso peatonal y de los autos y una pequeña escalera situada en el centro que es el centro donde permite que estas unidades tengan una circulación de aire cruzada porque es un espacio abierto vinculamos y llegamos por la escalera a las unidades este espacio que no es ni un hall de entrada ni tampoco una cochera que es una situación híbrida porque conviven las dos cosas de una forma ambigua nos interesan este tipo de fenómenos para entender que requieren de una formalización una materialización también con ese grado de ambigüedad como podrán ver las unidades también trasladan ese tipo de ambigüedad que por lo general la ambigüedad los arquitectos lo vemos a veces como un problema y en cambio en vez de verlos de ese lugar nos interesa entender que esa ambigüedad que tiene que ver mucho con nuestra vida cotidiana con cómo se nos mezcla el trabajo con el espacio doméstico y más en estos días de encierro cómo se mezclan las actividades requiere una materialización específica y lejos de lo que era lo que sería el conocimiento tipológico antiguo de la arquitectura volviendo a la acción con la calle también entendemos que este tipo digamos de ambigüedad nos tenía que enseñarnos un edificio que no sabemos de qué se trata no sabemos si es un edificio de viviendas si es un edificio de oficinas parece un poco como que puede acobijar en su interior a todos los usos que podamos imaginar de una forma amena y darle la bienvenida en esa línea también proyectamos este edificio que es digamos un edificio donde hoy tenemos nuestro estudio incorporando la vegetación adentro de esta de esta de su materialización de nuevo es un edificio que conviven viviendas atelier de artistas tenemos nosotros nuestra oficina es un edificio que recibe este grado digamos de indeterminación de una forma positiva y lo llevamos también hacia el interior grandes espacios de aire con preparación preparados para recibir distintas formas de ocupación con muy muy pocos elementos pero con un grado de alta concentración de determinación perdón en lo que es el cerramiento y en este caso en vez de atomizar el bloque en dos partes que es algo muy típico de nuestra ciudad por estas terrenas por estas parcelas tan profundas que tenemos lo que hicimos es distribuir ese aire que nos brinda la zonificación y llevarlo al interior posibilitando tener una altura mucho más alta que permite generar este tipo de espacialidad y hacer que la luz llegue hasta el final entonces se inserta como una pieza densa compacta muy eficiente en términos energéticos que tiene todo este colchón de vegetación que la recubre no solo en los frentes sino también por encima en la terraza y esta tipología que digamos que es una tipología híbrida que nos interesa mucho desarrollar que es muy propia de esta escala intermedia y que es también hoy digamos nuestra agenda tiene que ver con nuestra agenda de trabajo y con el curso que estamos dando en Princeton como decía hoy Ismael encuentran este edificio que creo que es uno de los que ustedes estaban estudiando una nueva evolución una nueva forma de entrarle al tema en este caso es una pequeña torre como un edificio pequeño pero de gran altura y de digamos que tiene la repetición de estos espacios que concentran unas expansiones que de nuevo generamos unos jardines que son un ambiente más donde los individuos pueden ocupar y apropiarse ese espacio para expandir su vida interior entonces el edificio se divide en una serie de franjas es de nuevo una pieza compacta que tiene unas unidades que dan que tienen acá esta división en el centro unidades que dan al frente y otras que dan al contrafrente tienen de nuevo una altura un poco más alta que lo convencional y una serie de estratos de grado de intimidad que van desde las jardineras el espacio abierto apto para ser ocupado de distintas formas todo un núcleo central destinado a los baños y las instalaciones y la circulación y hacia el otro lado se repite de nuevo en este degrade de intimidad hacia el exterior y nos da la posibilidad de pensar que en una terraza de este tipo podemos tener hasta un árbol como que nos traemos algo de la vida suburbana y la compactamos en este interior los espacios de nuevo son diáfanos muchos son ocupados por viviendas y los jardines también se pueden se pueden tienen la oportunidad de nosotros los dejamos de alguna forma un poco inacabados porque nos gusta entender de que de la misma manera que los habitantes pueden modificar su interior con sus objetos con sus muebles podrían hacer lo mismo con la vegetación este es el estudio de unos amigos del fotógrafo Javier Agustín Rojas que trabaja en este lugar y comparte oficina con Juan Campaní y Pop Espósito que son unos jóvenes arquitectos que les recomiendo que conozcan y también la posibilidad de tener una vivienda simplemente con la disposición de un mobiliario particular una unidad se puede transformar en casa o en una oficina vamos a ver un video que vamos a ver y para terminar queríamos enseñarle este grupo que les mostré ahora hacíamos énfasis en una forma de relacionarnos con los espacios que tiene que ver mucho con cómo con nuestra vida cotidiana y nuestros objetos podemos transformarlos y determinar creativamente qué son esos espacios también también tenemos otra línea de proyectos que que digamos que ven la ciudad como otra oportunidad y que tienen que ver con cómo redescribir los deseos de la gente y transformarlos en cosas que y piezas de arquitectura que creemos que tienen impacto en la transformación de esta ciudad este es un edificio que está ubicado frente a una plaza en el corredor casi al límite norte de la ciudad como verán es una un lugar donde la arquitectura está todavía en proceso de transformación como que es el primer edificio que se inserta con esta nueva densidad del cambio de normativa y el edificio tiene esta posición axial está en una plaza con cuatro bordes consolidados y una plaza que tiene esta relación de eje con un mástil puesto en este lugar que posiciona el edificio en una situación como si fuera no sé en términos digamos más clásicos en ese lugar iría la municipalidad o la iglesia por esa condición axial pero es una parcela más y nos tocó a nosotros estar en esa posición con lo cual el edificio y encima es un edificio de viviendas privadas que tampoco quieren tener ese protagonismo con lo cual el edificio entiendo que se hueca hacia la plaza generando esa fachada terza en este caso ya no es esos proyectos que hacemos más esponjosos más esponjados más abiertos hacia la plaza porque es una condición muy pública y a la vez genera una situación de privacidad hacia el interior transformando toda la parte de uso de espacio exterior hacia otros lugares al igual que el proyecto que había mostrado hoy elevamos la planta baja apoyando el bloque de atrás en la cota cero y en este caso lo que hacemos es a partir de entender que en una construcción de cuatro pisos tenemos un vínculo muy próximo con la tierra y también con el aire lo que hacemos es partir el edificio al medio y generar unidades de dos pisos que nos permiten estar apropiarnos de este terreno o apropiarnos del cielo de una forma muy clara entonces el edificio se accede por esta especie de promenada a través de un patio que se llega a todas las unidades y es un patio donde conviven también los accesos peatonales con los dormitorios que dan al interior y una organización en planta muy precisa muy ajustada porque es un terreno que nos permite poner tres unidades entonces las unidades son muy delgadas y digamos y estiradas sacando ventaja también de tener siempre esta condición de ventilación cruzada que creemos que es muy importante para las viviendas entonces estas viviendas que en planta en corte eran digamos muy muy digamos generosas en planta se vuelven muy ajustadas para poder tener un rendimiento y una economía de recursos importantes entonces las casas tienen ya no tienen baicones no tienen esa forma de vínculo con el exterior muy abierto porque necesitan más intimidad necesitan un antepecho ciego que no que el uso público de la plaza no se le meta hacia el interior y es en el interior de nuevo es una una construcción digamos muy económica casi que con el hormigón y luego unos pocos elementos se define toda la condición espacial de la vivienda y estas terrazas que desde ese lugar volvemos a recuperar un poco de relación con el espacio urbano como les contaba hoy en este capítulo lo que nos estamos estamos viendo es que esta idea de o sea que esta idea de de casa agrupada que volvemos a traer a la ciudad hay un la ciudad tiene este fenómeno de transformación donde entendemos que la densidad es necesaria es una es la forma de entender que podemos vivir juntos y también que podemos construir una ciudad sostenible pero por la otra mano también tenemos el deseo de la gente que la gente no le gusta vivir apretada no le gusta estar todos digamos encerrados hoy nos estamos dando cuenta de eso con lo cual lo que estamos haciendo con estos edificios es redescribir resignificar lo que sería la posibilidad de tener un poco del suburbio adentro de nuestras viviendas en este proyecto que de nuevo está frente a una plaza es un lugar de la ciudad que tiene una una gran porción de espacios verdes que se vinculan a este lugar que vendría a ser todos estos espacios que vienen por acá y que terminan en esta plaza que tiene dos terrenos que dan de forma que tiene la forma más larga hacia la plaza el vecino que tiene que hizo estas casitas que son tipo duplex que ya tienen unos 20 años pero que bueno de alguna forma nos da a entender el tipo de relaciones que se planteaban hace 20 años con la plaza y nuestra parcela que tiene la mitad de la manzana para acá una parcela de 40 metros por 17 de fondo entonces desde una desde el exterior podemos ver que el edificio es un edificio compacto que tiene este tipo de retrocesos que tienen que ver con ir bajando la escala hacia la calle incorporar la copa de los árboles hacia hacia el interior pero que sea un edificio con un alto grado de compacidad que tiene más que ver con la relación urbana con su entorno un edificio que de alguna forma se cierra pero también con este sistema de persianas uno puede regular y hace un poco más amén ese vínculo con el interior entendamos que estas plazas en la ciudad tienen un alto grado de densidad por la participación ciudadana o sea que hay momentos que hay 100 personas en la plaza con lo cual los edificios necesitan sí o sí manejar su grado de intimidad y esta situación que tiene un alto grado de compacidad desde el exterior hacia el interior se va trabajando de una forma mucho más orgánica más horadada más abierta de nuevo el edificio tiene son unidades en duplex que tienen en el primer y segundo piso esta unidad y en el tercer y cuarto piso esta unidad y algo que nos propusimos con este caso con el desarrollador fue que cada unidad tenga un 50% del espacio exterior abierto de esta forma podíamos que en este caso se da la unidad cerrada es esta y en este caso la terraza tiene una terraza atrás donde tiene un piso duro con parrilla lavadero etcétera y un jardín adelante y en las unidades de arriba los espacios abiertos están en la terraza que es el lugar donde tiene las mejores vistas de esta forma podíamos entender que agrupando estos lugares y dotándolos de esta superficie abierta exterior podríamos construir unas pequeñas casas que se agrupan para sacar mejores condiciones a partir de la densidad pero que luego tienen un alto grado de intimidad y de oportunidad a partir de la introducción de estos espacios exteriores al interior entonces en la unidad del primer piso podemos ver cómo la unidad tiene 8 metros que es una unidad tipo son 80 metros cuadrados para dos dormitorios que son una medida bastante digamos óptima para lo que funciona en el mercado inmobiliario pero que disponiéndole un pequeño jardín en el frente y una terraza atrás podemos entender que los límites de esta vivienda empiezan en la terraza en la plaza del exterior y terminan en este lugar o sea que los límites horizontales visuales que son los de percepción los que modifican el día a día se amplifican hacia el exterior entonces todo el sistema de escalones que se puede ver como este pequeño zócalo que va bajando y va bajando acá tiene que ver con cómo se va construyendo la intimidad con cómo se disponen los elementos de vegetación y todo esto permite que la vivienda sea un genere digamos una condición de nuevo ambigua porque hacia el exterior se muestra con mucha intimidad pero desde el interior se puede percibir hacia afuera y se puede incorporar ese gran verde hacia el interior de la vivienda cuando vamos hacia arriba las unidades van cambiando un poco su materialidad porque ya no estamos en contacto con el suelo ya nos olvidamos de la tierra del contacto con el exterior entonces a partir que vamos subiendo tenemos una materialidad que se se acomoda a los requerimientos de cada lugar y de nuevo terminando en la terraza tenemos esta porción de cielo y esta porción de plaza que podemos apropiarnos con las vistas hacia los jardines de los interiores esta redescripción de tipología como podemos ver en el último proyecto que es incorporando un poco de suburbio en la ciudad en este nuevo proyecto que les voy a mostrar que es una manzana de usos mixtos casi que estamos haciendo lo contrario porque este es un proyecto donde la ciudad se crea en las afueras de lo que sería el tejido urbano son nuevos fragmentos de ciudad que se construyen completamente desde cero y es un desarrollador que nos encarga en esta parte digamos urbana nos encarga lo que sería la primera manzana del desarrollo de media densidad en el cual junto al primer edificio que se construyó que es un centro de informes y una plaza cívica nos encarga que esta manzana incorpore y proponga una idea de urbanismo que consideramos muy importante para el futuro de las ciudades que tiene que ver con una ciudad que se abre el espacio público hacia el interior de las manzanas invitando a la gente a que se apropie de ese lugar y generando lugares de convivencia como se pueden ver en este sector una ciudad que invita a que saca los autos del perímetro por ejemplo en este caso los autos circulan solo por este lugar por acá se accede a la cochera pero toda esta parte es una una circulación peatonal y de bicicletas que también pueden pasar por acá entonces ahí entendíamos que la manzana que teníamos que construir no tenía que ser una manzana típica densa de vínculo de relación con el exterior completamente consolidado sino todo lo contrario que teníamos que hacer una serie de piezas que genere relaciones específicas con el entorno urbano que lo rodea entonces de esta forma disponemos un primer edificio que llamamos edificio plaza porque está en relación a lo que es la plaza cívica que el programa es un programa más como los primeros edificios que mostramos más difuso que pueden ser ocupados por viviendas para jóvenes para jóvenes profesionales viviendas para gente que vive sola o jóvenes parejas ya se está situando una inmobiliaria es como un edificio más híbrido y que tiene un bajo comercial consolidado que activa el uso de esta plaza la segunda pieza que es la más grande es una pieza de residencias que disfruta de las largas vistas que tiene el lago y que tiene como si fueran una porción de una pequeña casita metida en ese lugar porque tienen todo su propio hogar a leña su parrilla y tienen unas situaciones de vistas muy muy buenas entonces por eso la posición que va acompañando un poco la curva al lago y la pieza baja que es la tercer pieza que vemos acá es una pieza un poco más híbrida que combina pequeñas casas tipo townhouses con en las esquinas posicionando unos comercios que van activando y llevando parte de la vida urbana que se va a desarrollar acá a la futura urbanización que tiene que viene por este sector los edificios más allá de que mantienen un diálogo técnico y a la vez y también estético también tienen su su forma independiente de ser su lógica autónoma en este caso el edificio plaza que tiene estos jardines con una serie de con un escamado que va que va marcando un poco el ascenso de la planta como podrán ver los jardines rodean a toda la planta generando unidades con unos pequeños núcleos que son núcleos técnicos que permiten una pequeña cocina que puede ser ampliada y que puede transformar esto en una vivienda o en una oficina y un núcleo circulatorio que se accede por detrás todas unidades pasantes con un con un vínculo muy muy diáfano y horizontal con el exterior desde el interior se puede ver estas tres tipologías cómo se combina el espacio de juegos de todo el paisaje interior que creamos para para que se relacionen estos tres espacios las unidades que dan el edificio de residencia que como les decía tienen estas unidades que son que son unidades con tipologías con pequeños cambios a la a lo que es la tradición es un departamento de dos dormitorios pero que tiene una situación un poco especial puedes acceder y ya uno tiene un dormitorio y entonces le permitiría esto que cerrarlo en un futuro y que esto pueda ser transformado en un estudio o puede ser un departamento para una pareja ensamblada que tiene un hijo mayor o un departamento que uno puede recibir a sus pares etcétera en la parte del dormitorio con el master bedroom que se integra a través de un panel y que uno puede desde acá también traer revistas al lago y con la posición de un hogar que se puede disfrutar desde acá y también desde el dormitorio y luego la terraza que tiene este gran ángulo con las parrillas que son tan importantes en nuestra cultura un edificio que está que determina su envolvente a partir del uso de hormigón armado con un canaleteado que le da una estética particular y como les decía las townhouses que son unas tipologías que que se parean de a dos y que dejan en las esquinas estos locales comerciales que también invitan a ser transitados por el interior y que tengan unos patios y este club con unos locales en la esquina que tiene la piscina del 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 una pileta del conjunto en la terraza acá se puede ver un poco cómo está construyendo bueno esto ya está mucho más avanzado de lo que se ven en las fotos pero se puede ver un poco la evolución y el último de estos desarrollos de estos proyectos que tienen que están en relación a antiguas tipologías que estamos redescribiendo y le estamos dando un nuevo una nueva mirada este es uno de los últimos proyectos que hicimos en el estudio que nos encargan esta torre en el centro de la ciudad para los que conocen Buenos Aires esto es Puerto Madero que esta foto estaría sacada como si fuera desde la casa de gobierno más o menos o sea que está en el centro centro de la ciudad y en una condición que es un poco de borde porque esta es la parte del tejido urbano más bajo y a partir de acá empiezan todo lo que serían las torres de Puerto Madero y el dique con el nuevo y recién estrenado Paseo del Bajo entendíamos que nuestro nuestro proyecto que tiene esta es una torre de más o menos unos 130 metros de alto tenía que adoptar en su fisonomía en su organización en altura una serie de datos de información y de relaciones que tienen que ver con su entorno y nosotros entendemos que esa información nos servía y nos venía bien para generar una serie de accidentes en la fisonomía de la torre que nos venían bien para introducir una forma específica de vivir esta torre en altura entonces la torre va haciendo esta serie de recortes que el primero se genera con la altura de cornisa de la parte baja para generar una relación específica con este fragmento de la ciudad el segundo recorte que es el que va hacia adelante toma la altura de los edificios que es una cota de 38 metros que es la altura máxima de los edificios entre medianeras de nuestra ciudad y el último recorte que es este de acá que invita a que la torre tenga una culminación un remate y en cada situación que es un accidente formal que tiene la torre aprovechamos para incluir lo que ven acá que son estos espacios verdes que son espacios comunes espacios de uso de uso social que nos invitan a la gente a que tenga la oportunidad de habitar la torre y habitar la altura e ir descubriendo estas distintas situaciones de textura urbana de vínculo con la ciudad e ir descubriendo la ciudad en altura es muy distinta la relación de estar en un piso 6 con una cúpula ahí justo enfrente a estar en un piso 12 con la altura de las cornizas y ver lo que serían los diques o estar ya en la coronación y ver y usar la terraza para ver la ciudad o estar en la planta alta en el último piso y estar a los 360 grados de vistas entonces la torre va adoptando esta figura y se va y se va relacionando con con el corte con estos eventos urbanos que les comentaba pero en plantas sabíamos que hoy una torre de viviendas es muy parecida a lo que es una torre un edificio de oficinas porque sabíamos que no solo el mercado sino también la vida cotidiana requiere de una transformación constante que nos invitó a pensar que una pensar que la torre podía tener la estructura dispuesta en el cerramiento y concentrarla en el núcleo central nos iba a permitir que esas unidades y esa transformación se dé de una forma muy natural al punto tal que hoy estamos evaluando las primeras plantas del edificio transformarlas en un hotel y el proyecto naturalmente lo está incorporando entonces la torre tiene un núcleo central pero que en vez de ser un único núcleo tiene esto atomizado en palieres para hacer que la llegada a la vivienda sea menos masiva menos menos como es una escala tan grande entonces atomizamos el paquete de ascensores en tres partes y uno llega siempre a cuatro o seis viviendas pero puede vincularse a través del núcleo a través de las cajas de escalera para las mudanzas o si no anda un ascensor puede ir a otro y moverse naturalmente entonces vamos a hacer un recorrido a través desde el cielo hasta el suelo a través de los espacios comunes en este caso estamos posicionados en este lugar donde tenemos un gran solarium con una piscina con un techo retractible que permite que la piscina pueda ser usada en invierno y es la mejor vista para el lado del río que es lo que se ve de día y uno puede ver desde ahí todo el sector del horizonte y todo el sector de la ciudad también en este lugar aprovechamos a partir de esta inclinación que tenemos hacia la pileta la oportunidad de poner una gran masa de tierra que nos permita poner árboles en un piso 130 que es una situación como generar un parquecito una pequeña plaza en el espacio superior para que la gente pueda disfrutar de ese espacio propio en el piso que sigue vinculado por una escalera llegamos a esta terraza que es una terraza desde donde se puede ver la ciudad la ciudad a la noche es un espectáculo urbano único pues empiezan a encender las luces se ve el atardecer desde ese lugar y es un lugar donde es un edificio destinado a jóvenes que es algo que me olvidé decir podrían generar este tipo de reuniones y apropiarse de su lugar para tener una fricción social en los interiores tenemos espacios de usos colectivos para que los chicos puedan salir de las unidades y utilizar esto como un espacio de cocina colectiva donde uno puede generar lazos con sus vecinos y también festejar un cumpleaños hacer una fiesta etcétera en el piso que queda por debajo del voladizo que es el que teníamos esa gran cornisa tenemos dos espacios que son para para estudiar para trabajar espacios de co-working que son muy necesarios cuando uno tiene una pequeña vivienda y quiere llegar a un lugar entonces podemos imaginarnos que pueden tener una biblioteca para el uso para ir a estudiar o una sala donde pueden tener cursos especializados en este en este retiro que es en el piso 6 que es el lugar más próximo a los árboles ponemos toda la parte relacionada con el deporte un salón para hacer yoga clase de gimnasia y una pista exterior para disfrutar del aire libre y cuando llegamos a la cota cero en vez de tener un terreno privado típico de estas torres que tienen la pileta en ese lugar y tienen el jardín propio lo que lo que le convencimos al propietario es que lo mejor que podía tener este edificio era una cota baja comercial con un pasaje que la active dispuesta en este lugar que es este pasaje que se ve acá con locales que funcionen como una amenity más del edificio como una amenidad más del edificio como un espacio donde los chicos pueden bajar a comer y una plaza pública abierta al público donde se puedan generar eventos instalaciones de arte porque el propietario del edificio es el mismo dueño que el que el malva el museo de arte latinoamericano con lo cual tiene una fuerte relación con el arte latinoamericano y que podía ser un lugar para insertar una pieza de arte que que pueda también funcionar como una sala de exposiciones a cielo abierto y esa plaza que se conecta con todo el sistema de plazas del centro urbano de la ciudad que genera ya sea el remate verde y público cívico de ese lugar que termina en este pasaje que nos permite llegar al hall del edificio y el último proyecto que quería mostrarles es un proyecto que hicimos motivo de una invitación de la Bienal de San Pablo a hacer un proyecto site-specific en la Bienal nos invitan en la Bienal se desarrolló en el SESKI de de Pablo Méndez que es un edificio increíble una de las piezas de arquitectura latinoamericana contemporánea más interesantes que podemos descubrir y el el a ver un segundo el y el 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 edificio un segundo que entró mi niño tengo que Aldo más abajo no te preocupes cosas cosas de cuarentena ya termino ya termino no entiendo ahí está esto nos brinda esto de más bien estar conviviendo con la intimidad siempre es así bueno bueno como les comentaba tuvimos la oportunidad de con esta invitación de trabajar en el edificio de Pablo y fuimos a visitar y bueno les decía es una pieza de arquitectura increíble pero cuando llegamos al lugar y también nos dieron elegir en qué lugar queríamos intervenir en el último piso estaba Bruder había una pieza también de Andrés Jaque entonces estudios jóvenes contemporáneos que pero cuando llegamos al lugar nos pareció muy muy como muy directa la relación esta cosa urbana de San Pablo que tiene una relación muy próxima con los vecinos muy muy de una relación muy muy próxima y encontramos que en el edificio del vecino que daba la parte de atrás encontramos una gran cantidad de unidades que estaban vacías que es un fenómeno muy particular de la ciudad del centro de San Pablo que tiene mucho que ver también con el centro de la ciudad que perdieron un poco ese valor y que las piezas de arquitectura como las de como las de Paulo de alguna forma lo que hacen es volver el interés a ese lugar entonces nos pareció que en vez de hacer nuestra acción en el edificio de 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 Paulo Méndez lo teníamos que hacer en el edificio enfrente pero que lo podamos mirar desde este lugar ¿cómo volcar la mirada sobre esa situación que está por fuera de del lugar de exhibición y cómo hacer algo que de alguna forma empiece a hacernos pensar ¿no? de cómo nos relacionamos con los demás ¿cómo? ¿qué relación de intimidad pero a la vez de respeto de una mirada activa sobre sobre los espacios que nos rodean? entonces lo que hicimos es ocupar este lugar de acá que es algo que se ve muy de una forma muy extraña que se descubre a partir de ese efecto y uno cuando baja del ascensor ve este caleidoscopio de espejos que son que es una especie de pirámide invertida puesta en el lugar de enfrente y empieza a ver reflejados pero de forma inversa el cielo el edificio de 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 Pablo Méndez el entorno para el otro lugar y uno mismo y empieza a ver que esas cosas empiezan a fundir en un único en un único lugar y esa mirada vuelve hacia uno de una forma modificada es una reflexión que es desde un punto de vista estético desde un punto de vista visual nos permite volver la mirada hacia nosotros y pensar qué rol ocupamos en nuestra sociedad qué rol ocupamos en nuestra ciudad y qué vínculo tenemos con los vecinos que nos rodean casi que la intervención nos invita a pensarnos a nosotros mismos desde el otro lugar y ese rol que tenemos como como individuos que habitamos en la ciudad bueno esa fue la presentación así que si quieren podemos hacer algunas preguntas claro que sí gracias ahora los invito a todos los alumnos a que quieran hacer preguntas que puedan escribirlas por el chat y que nosotros podamos hacerse llegar a Sebastián mientras tanto y para romper el hielo me permito empezar yo me gustaría bueno felicitarte Sebastián por la por la por la presentación creo que nos quedan claros muchísimos conceptos interesantes que mostraste hoy sobre todo este de involucrarnos con la transformación de la ciudad parece una tarea casi obligatoria para los arquitectos y eso hace que me recuerdo un poco a la célebre frase de Juan Herrero esta de que la arquitectura es el filtro entre el hombre y el mundo y creo que creo que el trabajo de ustedes también va por ahí buscando ese utilizar esta arquitectura para que nos haga un poco de filtro entre las relaciones del hombre y el mundo ¿no? Sí, claro claro naturalmente te viene eso a la cabeza porque nuestro trabajo está muy vinculado al de Juan y por supuesto al de Ábalos y Herrero específicamente y esa frase es paradigmática ¿no? Sí de alguna forma él también ahí lo que está haciendo es redescribiendo un poco la mirada de Bruno Latour el filósofo en cuanto a cómo los objetos se relacionan con nuestro entorno habitado Además que el trabajo muestra un desarrollo y una evolución justamente en este tema de esta pregunta ¿no? de incorporar estas relaciones y de estudiar un poco las transformaciones de la ciudad que no tiene escala ¿no? que puede ser desde la terraza del primer proyecto que mostraron hasta este último proyecto en Puerto Madero que ya es a una escala mucho más grande ¿no? Sí 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 de alguna forma nuestro trabajo tiene un crecimiento que viene de una forma con a través de no sé ya son unos 15 años de práctica que se fue dando de una forma muy muy progresiva pero que en estos últimos encargos ya tienen una dimensión completamente distinta pero que de alguna forma entiendo que también los primeros encargos estábamos preparándonos un poco para este momento que estaba por llegar porque no es que estábamos concentrándonos en hacer una pieza de arquitectura autónoma y pequeña sino que siempre nos interesó esta participación o esta transformación de la ciudad como decís vos con la cual de alguna forma estamos preparando el campo para un poco el momento que estamos viviendo hoy como oficina seguro seguro además porque incorporas esta vieja pregunta de cuánta ciudad debe tener un edificio y en el último proyecto casi que la pregunta decanta por sí sola involucra muchísimas variables muchísimas condiciones es posiblemente la obra suya en la que más incorpora este tema de cuánta ciudad debe tener un edificio ¿no? Sí bueno esa es una pieza urbana digamos hacer una torre hoy en un en un enclave urbano como como esa torre requiere tener un compromiso cívico muy grande no solamente por la responsabilidad que tenemos como arquitectos a la hora de posicionar una pieza de arquitectura en ese lugar sino también por las oportunidades que presenta para para la vida de la gente que va a habitar ese lugar o sea de alguna forma se cruzan esos dos mundos que uno viene desde afuera hacia adentro y el otro desde adentro hacia afuera mucho más en este mucho más en este momento creo que esa pregunta tiene validez ¿no? Sí, claro de incorporar este tema de la ciudad dentro del edificio y ver todas porque precisamente el último proyecto de Puerto Madero es un área donde la tierra se está densificando pero a velocidad cada vez más rápida y sí 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 tal cual tal cual de hecho ya quedan muy pocas parcelas es una de las últimas parcelas libres y esto viene con un bueno es un espacio que se está reurbanizando y a partir de una intervención urbana de infraestructura que es enterrar todos los camiones de la ciudad al acceso a los camiones ahora se generan una serie de parcelas que tienen una condición como ideal para este tipo de desarrollos seguro la famosa autopista ribereña que terminó de hacer nunca sí ahora se terminó años discutiendo de eso estuvimos sí 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 pero bueno llegaron a llegaron a un barrio de los más importantes de Buenos Aires ¿no? sí qué bueno me alegra no sé si algún otro docente quiere hacer alguna pregunta a Sebastián no bueno Sebastián simplemente decirte gracias y bienvenido a un grupo de amigos que acá en la ciudad de La Paz en Bolivia taller eres miembro del equipo ahora muchas gracias mucha visión mucha lectura de ciudad mucha lectura de humanidad en la arquitectura que has expuesto efectivamente el futuro que nos viene ahora va a ser con mucho más rigor esta lectura que nos das de la arquitectura de los espacios la fusión del espacio público con el espacio íntimo la flexibilidad la personalidad digamos de los espacios que se podrían adaptar creo que hay mucha visión que va a ser muy provechoso para los estudiantes para la orientación de los estudiantes decirte simplemente muchas gracias y bueno otra vez te damos la bienvenida y un abrazo en la distancia gracias bueno muchas gracias a ustedes por la invitación igualmente deseo de mi parte agradecerte muy alucinante la la exposición muy enriquecedora obviamente se tocan los puntos que repetimos siempre a los alumnos se ve que has desarrollado tanto el método hasta pulirlo totalmente ¿no? has logrado aclarar muchas cosas que los alumnos aquí se preguntaban hace años o tenían esa cuestión de que no no se puede hacer esta arquitectura muy sofisticada en cosas muy pequeñas se ha está demostrado que se puede hacer intervenciones muy precisas en espacios muy pequeños muy reducidos se puede lograr esa versatilidad se puede hacer arquitectura de mucha calidad en latinoamérica con no no con presupuestos infinitos etcétera ¿no? se puede hacer calidad con con poco muchas gracias bueno gracias cristian la verdad que sí uno de los desafíos que siempre nos proponemos como como estudio como socios es no decir nunca que no se puede hacer algo desafiar siempre la 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 tradición la el espacio de confort del arquitecto que es echarle la culpa a los demás ¿no? ver entender que el cliente pide cosas que a uno no le gustan que siempre vamos en contra de la de la como de la de la corriente me parece que eso es un espacio digo de confort porque es muy fácil decir no no puedo el cliente no me entiende no me gusta siempre trabajamos mucho para para poder entrarle a las cosas desde un lugar que antes no nos imaginábamos y movernos desde ese espacio de comodidad propia que solemos tener bueno quisiera felicitar a Sebastián por la charla ha servido con seguridad para los estudiantes para mostrar como una persona que está en la línea del enfoque de nuestro taller ha abarcado una infinidad de problemas que son los problemas cotidianos de las ciudades latinoamericanas y que están en una posición diferente de buscar el proyecto estrella el gran encargo de un super centro cultural o ese tipo de proyectos urbanos y que están en lo cotidiano de los problemas de las familias de los barrios de nuestras ciudades y ahí es el campo donde los arquitectos que están formándose van a trabajar en lo cotidiano durante los próximos años entonces es una enseñanza yo diría ejemplar la que nos ha traído en este momento Sebastián y realmente agradecidos por la oportunidad que nos has dado bueno muchas gracias Roberto si hay una mención que hacés que es algo que siempre nos interesó que es ocuparnos de eso lo mencioné al principio del ordinario de lo común de lo que pasa día a día de los encargos que por lo general uno no se luce y cómo poder transformar y hacer algo interesante de eso nos pareció siempre más interesante que el otro por eso me parece bien esa mención porque es algo que puede ser algo que cruza nuestro trabajo en horizontal en todos los proyectos bueno quiero quiero incorporar un poco las preguntas de los alumnos que ya van llegando recordarte Sebastián que nosotros somos un taller vertical entonces en el auditorio tenemos alumnos desde primero hasta cuarto año las preguntas podrían ser bastante variadas por ejemplo esta de Ariel que dice en cuanto a los encargos que tuvo en todos sus recorridos profesional ¿qué referentes tuvo en cuenta? bueno los referentes son muchísimos tenemos una biblioteca muy grande en el estudio y hoy encima con con internet con instagram como que es infinito el 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 abanico sí el abanico o sea sí por supuesto tenemos un mayor grado de afinidad por 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 la arquitectura moderna entenderla como o sea podría decir que 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 en la arquitectura moderna encontramos un material muy fértil para para redescribir nuestro presente para entender el futuro también no tanto para para verlo como un referente sino como como algo que nos podemos apropiar y transformar quizá la palabra referente está más 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 ligada a un punto de referencia y que se queda estático ahí ¿no? que uno no puede mover que uno no puede modificar y me gusta esto que a nosotros nos 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 digamos nos enseñó mucho helio de entender que que eso es un material que uno se lo puede apropiar que lo puede que lo puede trabajar que lo puede modificar y que la reconstrucción de ese material es un acto que tiene un acto creativo con lo cual la arquitectura que vemos es infinita me costaría ahora poder decir uno cada proyecto siempre tiene dos o tres buenos amigos arquitectos que están ahí dando vueltas y que vemos constantemente y que uno termina viendo constantemente ¿no? sí, sí, sí claro y hoy como decía la verdad que el internet lo que hizo es democratizar mucho la llegada de la información a la gente o sea de hecho estamos teniendo esta conferencia en este momento en dos lugares distintos pasa lo mismo con el uso digamos de internet para explorar para buscar información con lo cual hoy casi que uno digamos a través de un perfil de Instagram y siguiendo a la gente que le interesa que está haciendo cosas ya empieza a llegarle la información como en un primer momento ¿no? entonces eso genera también otro vínculo con lo que está pasando un tipo de diálogo que en algunos casos es ahí es más visual uno empieza a recibir información que es más como constante ¿no? para entender un poco qué es lo que está pasando en el mundo me parece que es una buena manera de estar informado estamos a otra velocidad hoy ¿no? la información nos llega en segundos sí casi que hoy el desafío es cómo filtrarla más que llegar a la información sobrevivir al bombardeo sí 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 bueno hoy es muy uno puede sobrevivir al bombardeo es es el es el filtro que uno pone ¿no? cómo filtra la información cómo la selecciona y dice esto si esto no es parte del trabajo curatorial que uno tiene que hacer para ver qué 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 cosas se está siguiendo y cuáles no claro tal cual muy bien aquí hay otra pregunta del Agender que por ejemplo dice como arquitecto desde su visión ¿cuál debería ser el enfoque que debemos seguir para llegar a consolidar nuestra arquitectura latinoamericana? yo creo que digamos la arquitectura latinoamericana está consolidada no 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 hay que no hay que no hay que hacer nada para consolidarla es muy reconocida en el mundo hay muy buenos casos y tenemos hasta grandes maestros ni meyer latinoamericano tenemos grandes en argentina clorindo testa mario roto álvarez me parece que hay una tradición años y años de de producción de arquitectura latinoamericana que que también es muy diversa me parece a nosotros nos interesa ser reconocidos como latinoamericanos porque provenimos porque venimos de este lugar pero no tanto porque promovemos esta condición de ser locales y estar en latinoamerica no creemos mucho en esa situación partidaria o sectorial del mundo me parece que en este mundo interconectado somos parte de un universo y con las condiciones particulares que tiene estar en latinoamérica por supuesto pero y atendiendo a esas condiciones singulares me parece que deberíamos preocuparnos más por producir la arquitectura de mejor calidad más que producir algo que esté todo el tiempo reflexionando sobre la condición de ser latinoamericano muy de acuerdo muy de acuerdo aquí tenemos una otra pregunta de Gabriela que tiene que ver mucho más con el tema de lidiar con el cliente que parece interesante frente al además del diseño dice cuál es el mayor reto frente a un cliente en el tema económico sobre todo dice cómo se soluciona cuando uno propone algo que va a costar buena cantidad de dinero pero que el cliente piensa que no lo va a necesitar sabiendo como arquitecto que es una pieza fundamental del diseño capaz es una diaria con la que hay que lidiar sí es muy extraña la situación de llegar a un momento en el cual no se cristalice la relación el vínculo el diálogo económico con el arquitecto con el arquitecto y cliente porque uno comienza desde el día uno empieza a trabajar con los presupuestos que tiene una obra a la par que va creando un diseño me parece que como responsables técnicos de una obra tenemos que saber de costos saber de temas técnicos cuánto cuestan los materiales cuánto cuestan los procesos constructivos y hacer la obra que el cliente necesita o sea por supuesto que puede haber desviaciones pero son pura responsabilidad del arquitecto con lo cual no es que tenemos que aprender a diseñar y después que otro construya y ver cuánto cuesta eso sería muy frustrante para la relación profesional a mí me gusta una 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 reflexión que hacía siempre Helio que decía que que me parece que era una reflexión de Sota si no repetía algo que decía Alejandro de la Sota que que un arquitecto cada vez que hace una línea tiene que saber cuánto pesa cuánto cuesta y cómo se va a materializar ¿no? y que tiene que ver con con no dibujar líneas sino dibujar cosas que tienen un conocimiento que tienen una una relación con el mundo con el mundo real me parece que esa responsabilidad sobre lo que uno hace es algo fundamental y me parece que es parte del profesionalismo que tenemos que tener fantástico fantástico nos llega acá una una otra Karen que dice visto que incorpora bastante la vegetación en muchos de sus proyectos ¿cómo define su manera de proyectar? ya que al tener las formas puras muchos dejan la vegetación de lado y solo ponen como relación interior y exterior con ventanas amplias dice ¿no? tal vez algún consejo como para esta manera de incorporar la vegetación a la arquitectura nos pregunta Karen y yo entiendo a ver yo vengo de un me crié en una en un en un suburbio en un en el último límite de la ciudad con el campo casi que me crié jugando en el pasto jugando el fútbol saliendo a andar en bicicleta con mis amigos siempre la relación yendo a la pileta ¿no? con una vida muy relacionada con el exterior siempre amé esa situación de uso de relación con el verde con lo cual me parece que esos deseos que tienen que ver con y también mis deseos son muy propios de todo el mundo ¿no? no conozco mucha gente que no quiera estar en relación con la vegetación me parece que son cosas que tienen que ver con la vida cotidiana que uno debe incorporar a su forma de diseñar naturalmente y desde ahí también desafiar a la creatividad porque si uno cuando diseña por una cuestión formal estética o de rigurosidad no puede incorporar los deseos más mundanos personales o de la gente algo estamos haciendo mal seguro entonces y también de ver de haber visitado arquitecturas que incorporan o sea uno tiene en su historia hechos que lo transforman como persona uno es esa crianza que tuve el otro es haber visitado obras de Burle Marx y ver como la vegetación también es un material de proyecto y puede incorporarse a la arquitectura de una forma muy muy natural me parece que es un lugar donde nos gusta desafiarnos perfecto alguien alguien más alguien más aquí por ejemplo nos llega otra de David que dice en el sentido del diseño de cada obra la estructura la estructura influyó en el diseño con la vegetación y su entorno en el exterior dice tiene que ver con alguna historia de lugar nos pregunta ¿cómo? perdón ¿cómo? no entendí porque está como a ver en el sentido del diseño de cada obra la estructura influyó al diseño y con la vegetación con el entorno y con su exterior es decir con la historia del lugar no sé si se refiere a que algún proyecto tuvo que ver con una historia específica del lugar o algo así sí hay como muchas cosas mezcladas pero bueno tiene que ver también con cómo se mezclan las cosas en la arquitectura creo creo que los proyectos de alguna forma intentan cristalizar poner en relación todos estos temas que menciona la pregunta o sea cómo la estructura la vegetación y las condiciones del lugar pueden dialogar y llegar a un acuerdo o un nuevo contrato que denominamos proyecto podría ser uno de los desafíos que sí nos interesa siempre poner en fricción muy bien yo creo que con eso podemos terminar sabemos del tiempo limitado que tiene que tiene Sebastián así que nos hemos permitido un poquito abusar de su tiempo y de su mañana como para poder hacer estas preguntas yo simplemente quiero quiero terminar esta esta charla de hoy a nombre mío y a nombre de todos los profes y de los alumnos Sebastián ha sido un verdadero privilegio que nos acompañes y que nos y que nos ilustres un poco sobre tu obra que es tan rica y que es tan enriquecedora para los alumnos así que de mi parte pues agradecerte agradecerte por la predisposición desde el primer momento y la humildad con la que que nos recibiste y me enorgullece que tu primera tu primera experiencia en Bolivia sea con nosotros y sea en el taller de y estoy seguro que que no va a ser la última y que en algún momento también podremos conocer a Marcelo y podamos estar en las aulas de la facultad dándonos un abrazo y tomándonos unos buenos cinganis como corresponde Bueno muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que haya salido bien es un poco extraña la situación de dar una conferencia así pero hay algo que da siempre así que muchas gracias por la invitación y espero sí hacerlo la próxima en vivo y poder verlos personalmente Seguro que sí ¿Alguna otra parte del equipo de trabajo por favor? Agradecerte mucho Sebastián en nombre del taller por tu tiempo sabemos que tienes una agenda muy apretada y además estás en casa con tu familia y tal vez te hemos amarrado ahí unas buenas horas a la silla frente a la compu pero agradecerte mucho el habernos mostrado tu obra tu visión muy felices de ver cómo cómo te has dado un tiempo para dedicarle tus palabras a nuestros alumnos que están en sus casas que están también encerrados viviendo esta cuarentena a nivel mundial pero te agradezco porque así los tenemos pensando en arquitectura y tal vez los distraemos un poco de la cuarentena y demás gracias por tu tiempo y esperemos que un día puedas llegar a la paz y no es la altura no le tengas miedo no es muy alto y como dice Ismael con unos con unos con unos enganitos y aquí vas a tener un lugar donde llegar y poder conocer la paz bueno muchas gracias 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 entonces cerremos ahí un momento Sebastián muchas gracias y hasta la próxima igualmente nos vemos gracias Ismael si de manera hemos concluido la cita del día de hoy 15 de mayo del 2020 en esta excepcional charla que nos dio el arquitecto Sebastián Ádamo para los estudiantes y docentes del taller de la facultad de arquitectura de la UMSA hasta otro momento muchas gracias por su participación